Federico García Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, la argentinita. Y si vuelves a las tablas en carna no será a tacitas de plata ni a bomboneras, será al frente de una gran compañía de ballet español. Creo haber recogido al pie de la letra palabras que encarnación López Hulvez, la argentinita, me confió en un tectatec en el Café Royer, Londres, 1937. Información que yo naturalmente ignoraba hasta ese momento. Sin embargo, por el propio Lorca estaba bastante bien informado de lo que se proyectaba. Ignacio, una vez aceptada a Contrecoeur, la idea de un eventual retorno de encarna a las tablas, estaba poniendo todo su saber, energía y gracia en el logro de algo que directa o indirectamente habría de llevarle al encuentro con el toro de la muerte. Un día que Lorca comía en nuestra casa, llamada telefónica de Ignacio. Desde el comedor oíamos las risas y la voz de Federico. No, al café no. Yo no me pierdo el café de Doña Lola por Naica. Se lo diré. Espera. Y entrando en el comedor, Rafael Ignacio quiere hablar contigo. Era para invitarme a que fuera yo también a tomar unas copitas en casa de encarna. A ver si se puntualiza algo. En el taxi, durante el corto recorrido de mi casa de Ayala a la casa de la argentinita, el general, en general, arrando, Lorca hablaba con seguridad y optimismo. Verás, como lo tengo todo bien pensado. Ya en el salón de encarna, mediaba la primera copa. ¡Ay, compadre de mi alma, qué malito estoy! Y se dirige al piano, copa en mano que deposita en mesita lateral. Lentamente fue pasando, de las bromas iniciales, a la exposición de cómo veía él la creación de una compañía de baile español. De ahí, a los vuelos de la creación poética. El pensamiento de Lorca, tal como lo expuso aquella tarde, podría resumirse en tres puntos. Dicha compañía no tendría sentido si no recogiera y reflejara todas las modalidades del folclore nacional, de norte a sur, de este a oeste. Habría que empezar inmediatamente a encargar a Ernesto Halster y a todos los jóvenes compositores, partituras cuyo nervio y fuerza dependerían de una sabia y exquisita estilización de los elementos constitutivos del folclore nacional. Baile, cante, color local. Alrededor de encarna habría que formar un esqueleto de cuerpo de ballet que podría reforzarse, según los casos, con elementos autóctonos de cada región. Pero imposible dar idea de la atmósfera que Lorca, poco a poco, fue creando aquella tarde. Ilustraba la riqueza y variedad del folclore nacional con canciones gallegas, asturianas, santanderinas, catalanas, canciones de Andalucía, canciones y ritmo que para darles vida escénica describía como si ya estuvieran realizados los decorados que se encargarían a Salvador Dalí a Moreno Villa, a Gregorio Prieto, a Santiago Ontañón, a Pepe Caballero. Breve ausencia para lavarse las manos. Ignacio comenta Todo esto podría y debería hacerse, pero al menos algo va a tener realidad. Cuando Lorca regresa al salón, Ignacio sirviéndonos a todos otra copa, ya eran dos o tres las consumidas. Entonces, Federico, está hecho. Debutaremos con el amor brujo. Y si tú estás decidido, pasado mañana nos vamos tú y yo a Sevilla para hablar con la gente ya en serio. Lorca, como si nada hubiese oído, bebe y empieza a tocar la danza del fuego. De pronto se vuelve a nosotros. ¿Decidido? Mirad. Y levantaba telones, escenarios, encendía luces y decorado. Creaba en un momento espacios para la danza gitana, rincones para el estático cantaor. En el centro, el fuego de la conjuración, era un Federico, para mí, inédito. Por muy brillante que fueran las mejores actuaciones que yo le vi representar, siempre estuve consciente de la magia que el artista iba creando. No aquella tarde en casa de la argentinita. Allí, por única vez, el poeta parecía mero vehículo de algo que le venía dado. Y mira, Ignacio, para la danza del fuego, pondremos en el ángulo derecho del proscenio a la malena, a la macarrona y a la Fernanda. Las tres, vestidas con largas batas moradas, se limitarán a mover los brazos como sólo ellas saben hacerlo, ladear ligeramente las caderas y si pueden y quieren iniciarán pequeños desplantes y el teatro se vendrá abajo. El jueves 15 de junio de 1933 la Compañía de Bailes de la Argentinita presenta en el teatro español El amor brujo de Manuel de Falla. El escenario era copia fiel del que aquella tarde García Lorca había montado en casa de Encarna. Allí, en la escena de la danza del fuego, estaban los círculos espaciales para la danza gitana. El cantaor en el rincón justo, el fuego en el centro, y en el ángulo derecho del proscenio las tres viejas gitanas con sus largas batas moradas, tres sacerdotisas, tres vetustas gracias, tres nigromantes, tres parcas dibujando con brazos, manos y dedos, signos mágicos en el aire. Ladeando con ritmo seguro las opulentas caderas, marcando de vez en cuando discreto desplante con el zapato que asoma solo un instante bajo la falda morada. Y el teatro se vino abajo.